Escucha usted, participar en protestas políticas podría aplicar sanción a becarios del CONACYT. Este organismo prevé eliminar las becas a los y las mexicanas y mexicanos que participen en manifestaciones aquí o en el extranjero. En el anteproyecto del reglamento de becas enviado por el CONACYT a la Comisión de Mejora Regulatoria, también analiza la suspensión de becas a alumnas embarazadas en parto o pauperio. ¿Cómo? ¿ConACYT? ¿Qué te pasa, CONACYT? ¿Qué te pasa, híjole?